Nosotros en las universidades públicas sobre todo decimos que ni los miramos ni trabajamos para los rankings, pero nos ponemos de contentos cada vez que aparecemos muy bien posicionados en ellos, que bueno, nos parece que es algo que tenemos que compartir, que no tiene que ver con una parte, un sector de la universidad, sino que es con el conjunto, porque siempre lo que se evalúa es el conjunto de toda la universidad. Se evalúa la investigación, se evalúa la docencia, se evalúa todos los procedimientos administrativos y sobre todo algo que a nosotros también nos enorgullece muchísimo, que es el tema de la transparencia. Esto es todo aquello que hace a la posibilidad que tiene el ciudadano común de enterarse de qué es lo que pasa en la universidad. Y esto es algo que para nosotros también es una política y nos parece muy importante el lugar que nos ha tocado esta vez, que es estar terceros en el ámbito de nuestra república. Estamos muy cerca de La Plata y de Buenos Aires y obviamente también de las universidades que han quedado esta vez por debajo de nosotros, como es el caso de la Universidad de Centro, que es Vecina, Rosario, que son universidades de un peso específico muy fuerte. Entonces, que en este conjunto podamos estar, y sobre todo en este caso, la Universidad de Mar del Plata y la Universidad del Centro, Contandil, Azul y Olavarría, nos dan la idea de que en nuestra región, en la provincia de Buenos Aires, es el tema educativo, tiene un peso muy importante. ¿Vuelven las clases? O sea, ya se está determinando lo que es el receso invernal, ¿y sigue la virtualidad en la universidad? Nosotros vamos a comenzar el lunes un lento retorno porque vuelven primero las mesas de finales, después las inscripciones a las asignaturas para el segundo cuatrimestre, y recién sí las clases como tal. Nosotros vamos a, nuevamente, apostar a una presencialidad controlada, a una presencialidad gradual, a continuar en virtualidad en aquellos espacios que nos parece que todavía es necesario hacerlo, pero dejando esto en manos principalmente de no solamente cada facultad, cada unidad académica, sino también de cada carrera, porque cada una de ellas tiene una idiosincrasia particular, un número de estudiantes a determinar, y obviamente esto hace que pensemos en que tal vez los exámenes finales en este turno puedan ser presenciales, que después comencemos con los cursos que necesitan prácticas y tienen pocos estudiantes, y progresivamente, en septiembre, en octubre, en noviembre, ya terminar con un proceso de presencialidad mucho mayor. ¿Qué es lo que se puede destacar? No, que podemos destacar que en realidad todo esto también va a dar paso a las situaciones de híbridas, como decimos nosotros. Esto es que simultáneamente vamos a tener clases y asignaturas que van a estar en modo virtual y en modo presencial, porque nosotros siempre decimos que la virtualidad nos ha dejado un legado muy importante de muchos estudiantes que han vuelto a la universidad gracias a la virtualidad, y esto es algo que no queremos perder y no queremos dejar de lado. Gracias. Gracias.